Música ¿Con quién estamos el día de hoy chicos? ¡Con Cholito! ¡Venga música! ¡Vamos! ¡Venga música! ¡Vamos! Vamos a ver a quién tenemos aquí. Hola, ¿cómo es tu nombre? Jaden. Jaden, ¿y cuánto llevas en esta murga? Desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿Qué es lo más que te gusta de tu murga? Cantar. ¿Cómo? ¿Cantar? ¿Te gusta mucho cantar? ¿Me puedes descantar un trocito de alguna canción que te sepa? ¿De otra cosa? ¿De una canción cualquiera? Un poquito, venga. ¿Algo? ¿Otro día mejor? Vale. No pasa nada. Vamos a darle un aplauso, vamos a darle un aplauso. Venga, chócala. ¿Chócala más fuerte? ¿Y cuántos añitos tienes? Seis. ¿Seis añitos? Madre mía, llevas ya seis años aquí. Bueno, vamos a ver qué... Uy, a la pobre. Vamos a ver qué nos dice otro de los chiquitos que están por aquí. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Nazael. ¿Cuántos añitos tienes? Seis. ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Y qué es lo más que te gusta de venir a ensayar? Los movimientos. ¿Los movimientos? ¿Nos puedes hacer algunos? A ver, cómo son. Venga, venga, venga. Venga, me pongo contigo y me lo enseña. ¿Quieres? Venga, venga, venga. Voy a dejar el micrófono por aquí. Bueno, lo pongo, lo pongo. Venga, venga. Dime el movimiento. A ver, cómo es. Otro año más llegó, febrero. Para que vuelo señale identidad. La fiesta del chicharrero. Muy bien, vamos a darle un aplauso. Hola, ¿cómo te llamas? Abel. Abel. ¿Y cuántos añitos tienes? Cinco. ¿Y quieres estar mucho más tiempo en la murga? Sí. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Los tambores, la batería. La batería. ¿La batería te gusta mucho? Sí. Oye, pues chócala muy bien. Venga, eh. Vamos a ir con los más granditos. A ver, a ver, a ver. Hola, ¿cómo te llamas? María. Bueno, María, cuéntame. ¿Tienes muchos nervios de cara a la actuación de carnavales? No. ¿No te sueles poner nerviosa? No. Y bueno, ¿qué es lo más que te gusta a ti de los carnavales? Estar con él, practicar los movimientos. Los movimientos. ¿Y quién es tu mejor amiga aquí o amigo? Hugo. Estoy. Ah, bueno, pues mira, le va a tocar a Hugo. Venga, un aplauso para ella. Sócala. Hola, Hugo, que tienes una mejor amiga aquí. Que gracias a ella vas a ser el siguiente en hablar. Fíjate tú por dónde. Hola. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 10 años. Y sinceramente, ¿qué es lo que más te gusta de estar aquí en esta murga? Las canciones y los movimientos. ¿No puedes cantar alguna canción? Sí. Venga, coge el micro, cántalos un poquito, a ver. Yo voy a ser un mago hoy, me voy a graduar, meter en mi caldero ingredientes sin parar. Y con mi magia enseñaré a los adultos la verdad, de cómo ven los niños a su adulta sociedad. Y a más de uno voy a castigar, porque yo voy a ser un mago. Muy bien, chócalo aquí. Pero vamos a ver. Bueno, me voy a ir para arriba, me voy a ir hacia arriba. Que estaban ahí todas y me estaban ignorando. Hola. Hello. ¿Cómo te llamas? Ana Yara. Bueno, Ana Yara, ¿cuántos años tienes? 15. Para ti, ver a los pequeñitos son como tus hermanos. Me muero, me muero, los amo. Me encantan, ¿no? Venir aquí, ¿para ti qué significa? Desestresarme. Es mi lugar seguro, literalmente. ¿Alguna vez te has quedado afónica? Sí, pero no en concurso. De milagro. ¿Nos das algunos trucos para mantener la voz siempre preparada? Aquí, para que la gente que te vea sepa cómo cuidarse la voz. Pínchete antes de salir en concurso y ya está. ¿Pero el qué? Vete al médico y dile, píncheme para no estar afónica. Y él te pincha. Muy bien. Aquí, el cuidado sanitario ante todo. ¡Tranquilito! 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 Otro año más llegó febrero Para que pueblo seña de identidad La fiesta del chichadero Un tocado en mi trompeta ¡Tranquilito! 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 La del año pasado Y superar la del año pasado Que es nuestro principal objetivo Después lo demás Es divertirte en el carnaval Y pasártelo bien Pero siempre intentar Mejorar lo que ha hecho anteriormente O por lo menos igualarlo Para no bajar el listón ¿Cuál es la mejor parte De trabajar con niños? Mira la mejor parte De trabajar con niños Es que son auténticas esponjas O sea Tienen poco tiempo En el cual te atienden A lo mejor Si un ensayo Perdón Si un ensayo dura dos horas Pues los primeros 45 minutos Te atienden Después le tienes que dar un descanso porque más no van a estar, después empiezan a jugar, pero esos 45 minutos, por lo menos el grupo que yo tengo, absorben rápido, se aprenden rápido las letras, se aprenden las voces, los dibujos de la melodía. Trabajo también con murgas adultas y te puedo asegurar que son unas máquinas, o sea, esa capacidad que tienen los chiquillos de y automáticamente retenerlos y al día siguiente les preguntan y se lo saben, o sea, increíble. Es lo más que me gusta, ¿no? Después ya son niños, empiezan a ser ladosos, quiero agua, para aquí, para allá, en un momento dado que tú les tienes que dar un descanso porque no te aguantan, o sea, no nos aguantan a los adultos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué nos puedes decir o adelantar alguna palabra, algo de cara a 2024? Bueno, Chinchocitos por lo menos este año sí que va a llevar, por la parte en que me toca, letras comprometidas, en el sentido de que van a preocuparse por temas y van a preocuparse por cosas que les pueden tocar dentro de su ámbito de amigos, de colegios, de familia, o sea, no van quizás a cantar a jugar o algo, sino no, van a estar preocupados realmente por sus amigos, por los problemas de sus amigos, por los problemas de sus familiares y vamos a intentar en la línea siempre infantil de las letras, que ellos comprendan lo que cantan y la gente entienda lo que están cantando, pues que se preocupen por problemitas que están alrededor de ellos siempre, ¿no? Me parece fundamental lo que estás diciendo y sobre todo que sean capaces de entender lo que están cantando y de que tenga un sentido y que sea acorde a lo que ellos son capaces, pues, de ver en su día a día y que les incumbe también. Así que la verdad que es una labor súper importante y te doy las gracias por recibirnos con los brazos abiertos y que tienes a cada joyita ahí dentro, que es que me los como a todos. Sí, gracias a ustedes por venir y, bueno, eso es lo que intentamos, que los chiquillos, aunque ellos critiquen y sean murgueros, siempre sepan qué están cantando, hacia dónde van, entonces hay que bajarles el nivel de esa forma de hablar, diciendo lo que a ellos les preocupa, pues, si tu parque de tu barrio está hace dos años rumbriento, pues, hay que saber decirlo para que ellos protesten porque eso tiene que estar mejor. Esa es la filosofía un poco de las últimas letras y gracias a ustedes por venir y joyita, bueno, aquí hay cada niño que cada vez que viene, yo tampoco ensayo porque es que me quedo flipado con los movimientos, se saben las letras a los chiquillos, los pequeñitos, a los niños les cuesta más afinar, les cuesta más, pero las letras se las aprenden, pero más rápido que los mayores, incluso, que ya aprenden más rápido que los adultos, pero los chiquitos más rápido todavía, los que tienen cinco o seis años, las letras así, se las saben todas, todas, todas. Muchísimas gracias, la verdad que maravilloso. Venga, pues, gracias a ustedes por venir y a seguir haciéndose la labor por el carnaval, ¿vale? Venga, pues, gracias a ustedes.